Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña, mesa que más aplauda. ¡Ey, familia! Prepárense para todo lo que van a disfrutar esta noche en la mesa, mesa del virus social. ¡Seis! ¡Mesa que más aplauda! ¡En home! ¡Seis! ¡En home! Ahora sí, empezamos. Ella es... ¡Giselle Zampallo! ¡No podía faltar! ¡Giselle Zampallo! Con un baile único, exclusivo, para todo el mundo que en este momento está conectado a la señal de Canal 6. ¡Es no! ¡Esa es! ¡Giselle Zampallo! ¡Ya te falei que yo no preso con nosotros! ¿Qué dicen las chicas de Zampallo? ¡Se vino a pegar! ¡Se va a aventar! ¡Se va a aventar! ¡Ay no! ¡Se va a lanzar! ¡Giselle Zampallo! ¡Este es un momento tan difícil, complicado! ¡Ahí va! ¡Giselle Zampallo! ¡Se va a lanzar! ¡Y dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Giselle Zampallo! ¡Bravo! ¡Y su video no sabe si reír o llora! Muchas gracias a la chica de la antifaz que nos mandó este video. ¡Esta canta bien hermosa! ¡Ella no!